Muy buenas, pues estaba haciendo el trasvase de los peces así a lo bordo porque ya está el estanque prácticamente vacío Y mirad, ¿os acordáis la Koi mutante del espacio que hice el vídeo? Mirad cómo está, o sea, este pez le hice el vídeo en esta misma cubetita hace mucho tiempo Es una Koi, tiene sus bigotillos, es una variedad Deutsch que tiene el tema de las escamas y es variedad mariposa porque tiene las aletas largas Es increíble, o sea, este pez es como los plecostomus, tiene el problema que es pez color fondo de estanque, yo prácticamente no lo veo nunca Y ahora estaba, pues con el estanque prácticamente vacío y he visto que hay como cuatro iguales Que esta, las hay en plan común con el alga normal, o sea, estaba viendo una alga Con las aletas normales y esta que, perdón, con las escamas normales, las hay de variedad mariposa y las hay de aletas cortas No sé qué ha pasado, yo sí sé porque es algo que llevo tiempo investigando Que cuando tú, aunque te compres, por ejemplo, una Koi Kohaku, ¿no? Un macho y una hembra de maximísima calidad y ponen mil huevos, la mayoría de los peces te van a salir así Color original, no te salen con los patrones de los padres, es una cagada, por eso no se dedica a todo el mundo a criar Koi Y todo el mundo sería rico o las Koi se pondrían súper baratas, ¿no? Entonces, esto, fijaos, es una mutación, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Me parece una mutación preciosa Mirad, y aparte el tamaño que ha cogido en un año, es increíble Bueno, pues vamos a dejar de perturbarla y vamos a soltarla en la piscina Bueno, pues la vamos a soltar ya en la piscina Fijaos qué tontería, perdón, perdón Fijaos qué tontería, que es un pez que ha nacido aquí Que es un pez que como Koi no tiene ningún valor, pero es probable No voy a decir que es el que más me gusta, pero casi Es uno de los peces que más me gustan de mi estanque Aunque lo veo muy poquito Bueno, pues si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros Podéis seguirme en las redes sociales Y podéis votarme en los premios 20 vlogs, donde os he dejado en la caja de la descripción El enlace para que entréis o registréis con vuestra cuenta de Facebook, de Twitter o de Google Plus Y me votéis, se me va la cubetita Un abrazo, hoy que me caigo Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo